Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de Televisión Usuluteca esta Semana Santa. En esta ocasión en Ruta Turística les invito para que conozcamos el Complejo Jiclisco, un sitio que es administrado por la Alcaldía Municipal de esta localidad y que sin duda alguna se encuentra en el mapa de lugares atractivos para visitar durante estas vacaciones de la Semana Mayor. Acompáñenme y disfrutemos juntos este Complejo Jiclisco. Sí, contamos con un sector de auditorio donde se pueden hacer todo tipo de reuniones, como por ejemplo un matrimonio, una fiesta rosa, se puede hacer todo tipo de reunión, una vigilia, un culto. Bueno, los precios para, en cuanto a lo que es el sector de auditorio, está un matrimonio de 63 dólares, como también como una fiesta rosa, un matrimonio, como les decía antes, como una vigilia o un culto, 21 dólares. Este lugar también cuenta además con las piscinas y un área deportiva con 16 habitaciones, las cuales han sido acondicionadas para cumplir con las exigencias de las personas que decidan quedarse a visitar un poco más con profundidad el municipio de Jiclisco. Todo aquí en el Complejo Jiclisco. En las habitaciones anda 26, 25 cada habitación. Y también tenemos un sector de fútbol sala, una canchita de fútbol, donde los jóvenes pueden venir a divertirse. Aquí hemos tenido torneos nosotros, donde hemos tenido la capacidad de que los jóvenes se recreen aproximadamente, tuvimos en el último torneo aproximadamente unos 300 jóvenes, donde se hacían torneos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Un lugar muy bonito, donde invitamos a la gente a que los visiten y yo sé que se van a llevar una buena impresión. Y aparte de contar con 16 habitaciones, este hotel cuenta con un segundo nivel, en el cual también se encuentran una serie de habitaciones, las cuales pueden ser utilizadas por las personas que vengan a conocer el municipio de Jiclisco y vengan a bañarse en las frescas aguas de las tres piscinas que están disponibles para todos ustedes durante esta semana mayor y el resto del año. ¿Qué es la piscina? ¿La piscina? ¿Está fresquita el agua? Sí. ¿Quiénes han venido? ¿Con mi familia? Sí. ¿Ni seguido? Sí. ¿Ni seguido? ¿Esta semana santa vas a venir? Sí. Ah, no, el ambiente está bien chévere aquí, el ambiente. Y las piscinas también, está chévere. ¿Está fresca el agua? Sí, está bien fresca. ¿Te metiste a todas las piscinas? Sí, a todas, casi. ¿Cómo es la invitación que le hacía a la gente para acá? No, que se acerque, que está muy chévere el ambiente y que, bueno, que si no tienes lugares que venir, ¿qué hiciste? Sí, está muy bonito. Recomiendo que vengan aquí a visitarlo, aquí en Jiquilisco. ¿Qué es lo que más te gusta aparte de las piscinas? La cancha de fútbol, la mini cancha. Me gusta también la buena atención que tienen, el buen mantenimiento. Correcto. ¿Vas a venir todos los días de la semana santa? Sí, esperamos venir todos los días porque está muy bonito. ¿Cuál sería la invitación que le harías a la gente? Sí, que vengan porque aquí está bien aseado, está bien hermoso, está bien bonito. Verano, el verano es azul. No me arrues yo, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. Y es de esta forma como hemos conocido los atractivos que nos ofrece el municipio de Jiquilisco y específicamente el complejo Jiquilisco, el cual además de tener piscinas, cuenta con una cancha deportiva en la cual puede practicar el fútbol sala. Además de eso, si usted decide quedarse y conocer más del municipio, le ofrecen alojamiento. De esto es todo, desde el municipio de Jiquilisco volvemos con más de la programación regular de Televisión Usuruteca. Esto es Ruta Turística 2013. Música Música ¡Suscríbete al canal!